Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Unica Arnox y bienvenidas a mi canal. ¡Suscríbete al canal! Y a las 7 de la tarde me llaman. ¿Cuánto piensan que puedo yo llegar a tardar? Miren mi pelo para que se den una idea, yo recién me levanto. No, estoy en fachas. Pero bueno, se me había ocurrido hacer un video de lo que vamos a ver ahora, que es el maquillaje. Get ready with me. Grom o algo así, creo que se pronuncia. Nada, vamos a empezar, por favor. Lo primero que voy a hacer, como ya saben, yo recién me levanto, miren los bigotes, me muero. La sed, pero no tengo tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente con la crema Pons, hidratar la cara y obviamente darle un poco de energía, por favor. Vamos a darle un poco de energía a la cara. Va a dar frescura también. Primero me voy a poner la hincha, por favor. Qué bonita. Preciosa. Preciosamente horrible. Bueno. Me voy a poner esto. Ya saben de qué manera lo hacemos. Pero esto es más que un tutorial. Simplemente es un get ready with me. Quiero que vean cómo trabajo cuando me llaman de esta manera. Simplemente lo que hago, como verán, es primero preparar lo que es la piel. Un poco también en lo que son las labios, porque... Escuché un poco. Nada. Y las mías. Ay, señores. No sé si me la voy a hacer, porque como la tengo sacada, no sé si voy a poder maquillármela. Después de esto, obvio, va a ir el Instant Fix & Go de Rimmel. Esto es un 2x1. Es primer y después se pone post make-up para lo que es la fijación del mismo. Bueno, yo lo que voy a hacer simplemente es... Y esperar a que se quede nada más. Bueno. Vamos a ir con... Lo que son correcciones. En este caso voy a estar usando el Easy Stick de Maybelline. Bueno, no se ve que ahí es medio limpia, pero así se dice que es un corrector. Está bastante sucio. Pero bueno. Vamos a estar esto, que está bastante sucio. Bueno. Vamos a ponerlo en lo que es el parpado móvil y obvio en las ojeras. Para esto es... Esto es para lo único que utilizo yo, el corrector, corrector. O sea... Que es un corrector de que hay de feras. Para eso lo uso. Voy a tomar lo que es la Beauty Blender. Y voy a empezar a pegar el espejo normal. Voy a empezar a difumar. Es un corrector seco y... El bar, la barra que uso es un corrector seco. Y... Se complica el esfumado del mismo. El esfumado, difuminado. Recuerden que es exactamente lo mismo. El mismo también. Bueno. Este maquillaje que ven que sale. Porque no me saqué bien lo que es el maquillaje del diario. O sea, lo que uso para ir a trabajar. Voy a entonces comenzar con lo que es el trabajo de sombras. En este caso voy a estar haciendo un maquillaje muy sencillo. Muy, muy sencillo. Voy a empezar a agarrar lo que es un color de transición. Voy a tomar... Como color de transición. Recuerden que yo no utilizo pestañas botizas. No me... No. A ver. Déjenme buscar. Voy a usar este trío... Uy. La cámara. Señor Jesús. Bueno. Voy a usar este trío de... La paleta Playboy. Vamos a abrir. Voy a comenzar como color de transición. Con el color rosa del medio. Bueno. Eso. Y voy a darle con una rucha. De sombras. Como corriente. Voy a usar este trío de color de transición. Voy a hacer ese rosa. Y comenzamos a aplicar el color de transición. Lo que es. La cuenca. Del ojo. Ahí está aplicado. Lo mismo del otro lado. Bueno. No se está viendo bien, ¿no? El color es un color muy clarito también. No es un color muy fuerte. No es muy potente que digamos. Vamos a... Vamos a... Tomar... ¿Qué más? No se está bien notando. Igual es un color de transición. No hace falta que se note. Siempre es bueno tener... Bien la diferencia entre un color y el otro. Muy bien. Bueno. Lo estoy aplicando... En círculos. Y ahora solo voy a ver que es familiar. Lo que es el color. De esta manera. También hacia... Y hacia arriba. Ahí. Lo mismo del otro lado. Bien. Perfecto. Bien. Ahora lo único que restaría. Además de usar esto para difuminar. Es el color... De... Va a ser el color real que vamos a usar. Va a ser el rosa más fuerte. Este... ¡Ay! Este que está acá. Ya está bastante gastadito. Pero bueno. Usa mucho esta paleta yo. Y es bastante fuerte. Así que vamos a tratar de usarlo. Lo mejor posible. Lo que vamos a usar es de aplicarlo. En esta parte. Y en la parte... Y en la parte... Y en la parte... De acá. En la grima. Y... Cerrarlo por encima. Bien. Lo mismo con el otro ojo. Y se lo va a estar difumiendo. Y... 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 Vamos a tomar... El producto. Que se nos... Se nos va a obligar. Se nos va a dar más fácil el tumor. Ese. Nos va a pintar los rocadines. Vamos a verlo. Gracias. Vale, voy a limpiar lo que es la brocha para quitar el exceso de color y la voy a usar para difundir el mismo. Yo trato de no usar los colores con mucha entonación en lo que son los colores rosas, ustedes pueden agregar más color para poder hacerlo más fuerte, no hay ningún problema. Y si me escuchan más poquito, disculpenme, pero como ya les dije, recién me despierto, no estoy muy consciente de lo que estoy diciendo tampoco. Ok, este es el color más fuerte, no lloraré más. Está muy bueno. Ahora sí está igualito. Recuerden difuminar bien. Voy a limpiar la brocha y en este caso lo que voy a hacer va a ser tomar el color dorado, puede ser un dorado, puede ser un iluminador, puede ser el color que quieran. Bueno, yo personalmente voy a usar, voy a estar usando otro tono. Bueno, pues, la idea de lo que estoy tratando de cambiar de espejo, voy a hacer este. La idea de lo que les estoy tratando de mostrar es simplemente, voy a usar el rosa que más tiene más color. Y simplemente un degradé que estoy haciendo ghost gold, lo más básico, lo que más rápido se me ocurrió. Voy a aplicar este rosa que es el mismo de la paleta. Lo voy a aplicar en el centro del ojo, de esta manera. Bueno, para los que no saben que rosa estoy tomando este más clarito. Y voy a aplicarlo en el centro del ojo. Solo en el centro. Lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente volver a limpiar la brocha. Y difuminar los colores. Bueno, en la parte de abajo voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar lo que es el rosa desde la esquina hasta el medio. Lo mismo en la parte de adentro. Y acá en el medio voy a difuminar con el mismo tono que hicimos. Va a ser un espejo lo que voy a hacer. Lo hago y después se los aplico bien. Como se habrán dado cuenta, lo que hice fue simplemente copiar el paquillaje de arriba y hacerlo abajo. Ven que tengo doradito en el medio, tengo rosa en los costados. O sea, básicamente es lo mismo. Vamos a ir con lo que es la iluminación de la ceja. Que no lo hice porque me olvidé. Voy a tomar el mismo rosita que usé. Aquí el rosa viejo para iluminar el centro del ojo. Y lo voy a usar para iluminar el arco de la ceja. Fíjense la diferencia de una ceja depilada cuando puedan y una ceja sin depilar. Perdón, no me odien. Lo que voy a hacer es agarrar el peinecito que uso siempre. Para hacerme la ceja la voy a peinar, aunque sea porque ya es demasiado asqueroso. No estaría gustándome mucho. Que vergüenza. Vale. Algo es algo. Voy a... Voy a hacer el delineado, voy a hacer lo que es pestañas. Y después nos vemos. Chicas, como ya saben, a mí me encanta lo que es el delineador de la marca L'Oreal. Sí, es este, es el que estoy usando. Y el delineado es muy sencillo, no es nada exagerado ni nada por el estilo. Es un delineado muy sencillo. Y no uso pestañas justizas, pero sí me aplico el The Colossal Go Extreme de Maybelline. Y este es el resultado de mis pestañas. Me lo aplico a las superiores. Y saben que en lo que son las inferiores me aplico para dar menos volúmenes. Porque tengo las pestañas bastante grandes. El The Classic Volume Express de Maybelline. Sí, es este. Y aquí está el resultado de mis pestañitas. Bueno, voy a ir a lo que es la piel. Como ya saben, no aplico corrector. Digamos, exceptuando para tapar un poco lo que son mis ojeras y por las imperfecciones. No aplico corrector. Lo que sí voy a estar aplicando en este momento es el Duo de Contouring de Mi Chanel. Lo voy a estar aplicando... Esto es en crema. Lo voy... Opa. Bueno, lo voy a estar aplicando con el dedo. No me gusta aplicarlo mucho con lo que es la esponja. No voy a estar aplicando con el dedo. En las partes importantes. Como por ejemplo el ponte de la nariz. Lo voy a estar aplicando con lo que es la parte iluminada del arco del cupido. Lo voy a ir ajar con lo que es el Conserving de Pumas. Ya lo voy a ver un poquito... Me he metido. Entonces lo voy a fumar. Con la esponja. Con la que más les guste, yo uso la Beauty Blanner, ya lo saben. Es muy simple de usar. Y lo voy a estar difuminando a toquecitos Para que no se vaya ese efecto Iluminador Esto si lo voy a estar Un poquito Difuminándolo un poquito para arriba Porque me va a ayudar un poco también a corregir Ciertas imperfecciones Del maquillaje que cometí Errores que cometemos Todos Y todas No se me caen los moquillos Muerte Esto un poco fácil Perfecto, ahora lo que vamos a hacer Es lo mismo Pero al revés Con lo que es el contouring Perfecto, ya hice lo que es El contorno Con lo que es producto de crema Voy a estar sellando todo esto Con un polvo tonalizador Este es de la marca Zoo Cosmetics Y son corazoncitos tonalizadores En realidad son muy tierras Para lo que es la ocasión Está bueno Voy a tomar el tuner Voy a tomar el tuner Con una brocha grande Lo voy a utilizarlo para sellar todo Lo voy a tomar el tuner ¿Vale? ¿Creer Matteo? Pues aquí es un diálogo para lo que es 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 lo que sus saizer Esto lo que me va a ayudar además de sellar es por supuesto dar un bonito color a la piel. Como se habrán dado cuenta no apliqué base porque ya demasiado producto tengo encima y es verano y mi piel no va a resistir tanto y no da. Entonces por eso no lo hice lo que te va a hacer pero les puedo asegurar que el resultado va a ser el mismo no sé si ya se están dando cuenta que la cara un poco cambió voy a cerrar esto lo siguiente simplemente es aplicar lo que es el bronzer. Este bronzer es una de las mejores marcas de farmacia que he probado yo en mi vida. Y realmente me gusta mucho a tomar. Vale. Perfecto un poco lo que es el puentecillo de la nariz para un poco de bronzer como para dar una linda forma. Lo mismo en la frente con la papá. Y ahora sí vamos con lo que es iluminación. Para iluminar voy a estar utilizando un iluminador en crema de la marca Tejar. Bueno no se ve bien con el color lamentablemente la luz no me está ayudando mucho que digamos. Nada es uno de mis iluminadores favoritos. Voy a aplicarlo en lo que es... Arriba del cúmulo. No les voy a usar lo que es pecking porque no estoy con ganas de hacer pecking. Es así que el pecking para mi es muy importante pero en este momento no estoy como que de ánimo para lo que es pecking. Voy a estar disminuyendo lo que es el iluminador con la esponja. El pecking, yo siempre dije que es algo, es una técnica de maquillaje bastante importante para mí. Y ustedes saben perfectamente que para mí el maquillaje es arte. Si no hay inspiración el arte no sale. Y el pecking es una técnica de arte para lo que es el maquillaje. Y no estoy muy inspirada que llegamos así que para antes de que salga más prefiero mi asalgo. Perfecto. Una vez hecho esto lo que voy a hacer simplemente voy a hacer sellar todo esto con polvos. En este caso voy a estar usando mi iluminador preferido. El Master Color Home Studio de ByFace Studio de Maybelline. Si, es un cobrito. Voy a estar usando un pelín. Perdón chicas, moví la cámara. Hasta que no parezca poco ya me conocen. No paro. Bien, y ahora lo siguiente simplemente es... Ups. Se movió bastante la maldita. Sorry chicas, sorry. Realmente no es mi intención que la cámara se mueva, pero... Lo siento. ¿Esto? Ah, rubor, claro. Vamos a aplicar algo. A favor. Este es de bebé. Bueno, ya no se ve bien. La más arcana. La marca, pero es de bebé. Voy a estar tomando el rosa más fuerte. Este es el look terminado. Espero que les haya gustado. En la vida que estoy utilizando recuerden que es el de NYX Cosmetics. Se me volvió a mover la cámara, disculpen. Les quiero mandar un beso gigante. Espero que la hayan pasado bien. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Un beso gigante. Chau, chau. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.